Hola, hola 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 hola... Bienvenidos a un nuevo video de Este canal, yo soy Ana, así que a la luz me llamó Y voy a hacer un pan, sonidito simple Para que puedan dormir de la manera más desplazadamente Como han estado después de tanto tiempo, he estado algo que se ha parecido Porque no hay un porqué, simplemente no estuve, pero bueno Hoy estoy de nuevo Acá para seguir Para seguir dándole trigger a ustedes Voy a tomar un poco de mi té Ya que es temprano en la mañana Bueno, no están temprano, pero bueno En el día de hoy, estaba pensando hacer triggers fast Triggers rápidos Ya que no suelo hacer rápidamente Pero me pareció que esta era una ocasión Que se podía hacer y dar Para que comencemos Bueno, no hago mucho Solo pensé que tal vez podía ser Anteriormente había grabado un video de Leyendo No me gusta como quedó Así que no lo subí Así que próximamente, seguramente Estaré subiendo una Onde estoy leyendo Así que Basta de chancheras Y ahora voy a empezar A hacer trigger Triggers Y ahora voy a empezar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!